Este episodio se emitió en Turquía como el primer episodio de la temporada 2. Los planes de Ender continúan a toda velocidad. Ender le dijo a Alit al final de la temporada pasada que Yildiz demostraría lo que hizo y que su amigo peluquero le contaría todo. No puede decirle nada a la cara de su amigo Yildiz, pero Ender ha asegurado su trabajo. Grabó lo que ella dijo. Estrella. Ella se enoja porque su esposo no le cree y se va de la casa. Alit, por otro lado, presiona al peluquero. Sin embargo, la mujer dice que Ender la obligó a decir las palabras de la grabación y que la engañaron porque estaba celosa de Yildiz. Le pide a Yildiz que le dé dinero a cambio de que no le haya dicho la verdad a Alit ni a Zeynep. Alito. Envía a Ender y a su hermano fuera de la casa. Quiere reconciliarse con su esposa. El hijo, por otro lado, no está contento con la partida de su madre y se opone a su padre. Yildiz deja en el aire los esfuerzos de su marido por reconciliarse al tener hijos constantemente en casa, la presencia de Ender y no poder ir sola a su luna de miel o incluso a cenar. Sin embargo, lo que realmente quiere es hacer que Alit acepte las condiciones que quiere haciendo planes. Alit, por otro lado, está cansado de estar entre su hijo, Ender, su hija y Yildiz. Ender es lo suficientemente maduro para ser enviado desde esta casa. Inmediatamente establece un nuevo plan con Sinan. Le cuentan a Zera el motivo del divorcio, pero por supuesto cambiándolo como les conviene. Para enviar a Zera, la llamada hijastra de Ender, de casa, se reunió con Sinan, quien ya estaba enamorado de Zera. Estaba tratando de reconciliar a los dos. Yildiz, por otro lado, se calumnió a sí misma y a Sinan porque había planeado casarse con Alit desde el principio. Zera cree esto. Ender para hacer que Zera se reconcilie con su padre. Ella le pide a su hermano que golpe el auto de su hijastra. A pesar del miedo, la transacción se lleva a cabo. Dejan el coche Perth cerca de la casa de Alit. Alit, que encontró el coche accidentado de su hija, interrumpe su cena de reconciliación con su esposa y comienza a buscar a su hija. Alit crea Ender y Sinan, quienes le cuentan a Alit sobre el escenario que han ideado, que ve a su hija con vendajes falsos en casa. Al día siguiente, le da una oportunidad a la chica y a su esposo, quien acude a la empresa, y los invita a cenar a su casa. Su ex-mujer Zerin, Lali Alijan, sin saber de su existencia, acuden a la cena en el último momento. Después de cenar, ante la insistencia de los niños, van a una fiesta de una hora. Al día siguiente, Zera agradece a Ender por reconciliarse con su padre y aceptar a su esposo. Aunque Ender no quiere que le devuelvan su ayuda en este momento, ciertamente tiene un plan en mente. Mientras tanto, Alit permite que su hijo se quede con él el fin de semana. Ender ha hecho grandes avances. Sinan, por otro lado, intenta acercarse a Ender nuevamente sin rostro. Extraño, no parece olvidar que él fue el primero en dejarlo en esa desesperación. Invierte muy mal al hombre. Yildiz sale de la casa de su esposo y llega a la casa donde viven con su hermano. Llama a Zeynep, que acaba de irse a América, y llora, cuenta lo sucedido, dice que la necesita y lo llama a Turquía. Aunque se avergüenza de Zem, Zeynep regresa a Turquía y le cuenta a su jefe sobre la situación y le promete trabajar juntos nuevamente cuando regrese a Turquía. Va a una entrevista porque necesita un trabajo. Comienza a trabajar como asistente de un jefe osco en una empresa textil con deudas. La partida de Zeynep a Estados Unidos alarma a Alihan. Con el apoyo de Hakan, compra un boleto para ir a Estados Unidos y se sube al avión. Hakan, que llamó a Zem justo antes de que despegara el avión, da la noticia de que la niña ha regresado a Turquía. Alihan está muy feliz, pero cuando se entera de que Zeynep no tiene intención de volver a esa empresa, inmediatamente le pide ayuda a Hakan para averiguar qué está haciendo la chica. Con la información que recibe Hakan, se dirige a la empresa textil donde Zeynep, que tiene deudas, consiguió un trabajo como comprador. Zeynep se sorprende cuando ve a Alihan frente a ella. Alihan, por otro lado, dirige a Yildiz, quien dice que está decidida a divorciarse, a su abogado. Yildiz firma a regañadientes el protocolo de divorcio, maldiciendo su plan contraproducente. Al salir del edificio, algunas personas secuestran a la niña y la llevan a un bote. Creemos que probablemente fue el barco en el que estaba Alit, que quería probar a su esposa. Este episodio fue transmitido en Turquía como final de temporada. Habrá desarrollos emocionantes en esta sección. Zeynep, junto a su jefe Sem, decidió ir a la ciudad de Atlanta. Yildiz, por otro lado, ama a Ender por todos. Mientras pateaba el lugar en el medio, Ender sacó la caja negra de Yildiz. Sem, Zeynep, junto con la ciudad de Atlanta, América estaba marcado por la oferta de IR. Este es el jefe de Zeynep, Sem. Quienes continúan amándolo desde adentro después de aceptar su oferta y Alijan, que tomó posesión de él bajo esta condición, fue completamente destruido. Zeynep, por todas partes Alijan, que tiene mucho miedo de perder, intenta descubrir que a Sem no le gusta Zeynep. Para volver a conquistar su corazón cuando sepa que ha comenzado aunque trató de hacer un movimiento, sus relaciones como resultado de ensuciar sus manos fue conducido a un callejón sin salida. Por otro lado, Ender no podía obtener su velocidad cada vez. Yildiz, que está obsesionada con sus intentos de superar los límites, habla el idioma que entiende y lleva a Ender en medio de todos. Expulsado del lugar. Además de todas estas novedades. Odio, los sentimientos de odio y venganza se alimentan a fondo y el enemigo es un hombre ciego. Es un francotirador, pero un amigo sabe dónde disparar. Ender, por otro lado, hizo un movimiento sorprendente y reveló la caja negra de Yildiz. Lo sacó. La impactante decisión de matrimonio de Zera crea un efecto bomba en casa. Mientras experimenta la conmoción de conocer a Ender Sinan, intenta aclararse y continuar quedándose en casa. Yildiz no puede soportar que Ender lo trate con condescendencia y busca formas de deshonrar a Ender en público. Ender, que le guarda rencor a Yildiz, obtiene una gran carta de triunfo para jugar su último movimiento. Mientras Alihan se enfrenta a sus traumas pasados, se da cuenta de que perderá a Zeynep por completo y que tiene que tomar una decisión. La decisión equivocada que tomará al tratar de ganarse a Zeynep y la oferta sorpresa de Zem pondrá la relación de Alihan-Zeynep en un callejón sin salida. El matrimonio de Zera que sorprende a todos. Se experimentó el impacto del asentamiento de Ender en la casa.